Estamos aquí en Magdalena, a punto de empezar en Lentucara Pelada con Vania. Están todas las personas acá con todas las ganas de apoyarnos, pero Vania no sé qué le pasa, que no quiere venir. Vamos a ver qué está teniendo en la cabeza, ¿no? Llevo mucho de Lucía porque de verdad he estado escuchando todo lo que está diciendo, como que conmigo siempre es la misma vaina, ¿ya? Y así no es tampoco. ¿Pero por dónde te quieres quitar los dedos? Yo jamás causo problemas cuando hay un reto o algo, siempre soy puntual, siempre cumplo. En cambio, cuando quiero que tengan una consideración conmigo, no la pueden hacer. ¿Cuándo te ha hecho yo algo a ti? Cuando fuimos de raíz de física. O sea, con los demás, si tienes consideración y conmigo, que siempre llego temprano, siempre cumplo con todo, no se puede. Me parece muy mal de tu parte, de verdad, Lucía. Bueno, estamos acá en la van con todos los equipos listísimos para empezar el VTR. Sin embargo, Vania no está, decidió irse ni siquiera avisar. No se sabe por qué no se quiso quitar los lentes, sin embargo, pudimos notar que estaba con los ojos un poquito hinchados. Al parecer, ayer lloró, se sintió mal, se peleó con alguien. No se sabe por qué Vania no nos quiso dar más explicaciones. Cuando yo pregunté qué había pasado con el tema de Vania y me explicaron los lentes, me pareció una tontería porque efectivamente tienes que sacártelos para que se te vea la expresión cuando la gente habla mal de ti. Si no, no tiene chiste, ¿no? Eso es lo malo. Yo creo que en un trabajo no pueden haber muchos engreimientos, ¿no? No sé cuál habrá sido la incomodidad de Vania, pero no son maneras de irse así. Mira, yo estoy desde el primer día del programa y jamás he tenido un comportamiento parecido. Y creo que nadie acá. Pero eso de que te vas y no dices a nadie es una falta de respeto que no sé si lo tolerarán de parte de Vania. Ahorita que soy capitán yo le impondría una sanción recontra, ¿verdad? Pero eso ya depende del jefe, ¿no? Eso ya es a mayores, eso ya es una falta de respeto no solo al equipo, sino a la productora general, al jefe, a Vian Piero, a Rienzo, porque cualquier persona avisa, ¿no? Pero tú tienes boca si es la comunicación, ¿no? Esto fue, digamos, lo que originó toda la discusión que después tuvimos con ella. Bueno, con ella no, porque ella no se encontró, porque ella abandonó el programa sin siquiera avisar ni decirle a nadie. Vamos a recordar también eso, por favor. Adelante. ¿Qué cosa? Mira, pues, allá. Este programa ya no es sano para mí. No solo para mí, no solo para mi relación, no solo para mi vida, ni para mi mente, ni para nada. ¿No vas a participar hoy en el programa? ¿Para nada? Participa y después habla con Marisol. A mí me afecta esto, es simplemente, Pancho, que yo no quiero esto para mí. ¿Qué gusta de les hacerme quedar mal a hacer eso? ¿Qué gusta? Padre, escúchame, ¿no te puedo decir? ¿Qué sufrimiento? Padre, ¿no vas a regresar? Padre, se fue de combate. Yo creo que fue malazo de su parte. No nos gustó, ¿no? Porque creo que nosotros tenemos que estar aquí, tenemos que dar la cara de buen ánimo o de pésimo ánimo igual. Sí, eso estuvo medio fuerte, ¿no? Yo he dicho que le malora la relación. Entonces, es tan fácil como decir mi relación o combate. Creo que la decisión es fácil de tomar, ¿no? O sea, no es tan complicado. Aquí nadie te obliga a estar acá. Así como tú hay mil que quieren entrar. Si no te gusta estar aquí, si sientes que no te hace bien, si sientes que te perjudica, te puedes ir. Todos tenemos la facultad de hacerlo. Yo creo que Vanes está que quiere salvar su relación. Pero la verdad es que yo creo que no se ha tenido que ir. Yo creo que ha tenido que competir. Y al último hablar con el jefe o arreglar las cosas o hablar con Pancho y ver cómo solucionaban esto. Porque no es justo para sus compañeros, ¿no? Porque los dejó prácticamente así. Últimamente yo he sentido un comportamiento medio como que diva. No sé, ya me ha tocado hacer uno que otro reto con ella. Y han tenido inconvenientes con producción. Desde el último reto, yo estuve indispuesto. Estaba mal de salud. Tuve que ir a ponerme una inyección porque no había quien haga el reto. Supuestamente estaba acá. Yo llegué una hora después y se había ido, dice Lucía Casada, a comprar. Yo creo que gran parte del hecho de que hoy en día está en combate es por Cristian. Si producción la aceptó, es por Cristian, no es porque es Bania. Y yo creo que eso lo debería tener un poquito más en cuenta porque antes de esto nadie la conocía. Y estaba adoptando una actitud que ni Cristian toma. Y Cristian es conocido ya mucho antes, ¿entiendes? Bueno, declaración es bastante fuerte. Lo que yo sí rescato es lo que dijo Mario Iribarren. Una de las tantas cosas, ¿no? Que acá nadie olvida a nadie estar. Si te gusta, bacán. Si te sientes incómodo, sientes que te perjudica de alguna manera, tienes toda la libertad del mundo para irte. Pero creo que de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Conversando, diciendo, ¿sabes qué? Me quiero ir. Pero hay todo un seguimiento que hay que hacer. No es simplemente tomar la decisión solita e irte. Es tu proceso, ¿no? Es tu proceso. Y hay que respetar ese proceso, obviamente. Y se va a respetar, obviamente, también a la persona. Y lo que hemos dicho, se lo hemos dicho a Bania también. Creo que son las... No es lo que haya tomado la decisión, sino que es la manera. Así que vamos a preguntarle a ella. Un aplauso para Bania Blue Dao. Adelante, Bania. Parece que el público no quiere aplaudirla. ¿Qué le están aplaudiendo, jefe? Bania. ¿Ya está más tranquilita, Bania? En esos días te veíamos bastante alterada. Sí, yo sé que no ha sido bien de mi parte la manera de retirarme, pero... Y hablé con producción. ¿No le escuché decir buenas noches, señorita? Buenas noches, jefe. ¿Cómo está? Hablé con producción. Le dije las disculpas respectivas. No fue la manera. Pero en ese momento me sentía muy mal por algo que me había pasado un día anterior. Y la poca consideración creo que se tuvo el día del reto. Porque vine con todas las ganas del mundo de realizarlo. Y, este... Nada, pedirle disculpas a usted, jefe. A Marisol Cruz y ya. A ustedes y a mis compañeros por haberme ido así. Escúchame, Bania. Y a manera de consejo. Y te lo acabo de decir en el pasadizo. Creo que todo empieza por esta discusión, obviamente. Ya fue como una especie de bola de nieve. Pero creo que el punto de quiebre es... En el momento que tú no aceptas que cometes un error al emitir un comentario con respecto a Diana. Que no tenía nada que ver con Diana el comentario que tú habías dado. Y que creo que era muy positivo el hecho de que tú te retractes ese tipo de comentario. Porque no era nada positivo. Sí, claro. Aquí mismo me retracto. De verdad, no pensé herir susceptibilidades. Fue algo que dije sin pensar. Ofuscada por declaraciones que vi ese mismo día en la mañana. Y nada, fue más que todo eso. Yo sé que no debí reaccionar. No fue la mejor manera. Pero han sido una semana difícil dentro de... El programa. Y dentro de... Tu vida. Fuera de todo. Mi vida. Y fue más que eso que hizo que explote el día viernes. ¿Ya estás más tranquila? ¿Puedes solucionar esos problemas que de repente puedes haber tenido fuera del programa? Sí, claro. Todo se arregla hablando, creo. Y ya hablé con las personas que tenía que hablar. Pedí disculpas a las personas que tuve que pedir disculpas. Y ojalá que vuelva toda la normalidad y estén más calmadas las cosas aquí en adelante. Así va a ser. Así va a ser. Pero hay que rescatar. Nuevamente, volvemos a decir lo mismo que dijimos la otra vez. Es que creo que cuando uno está ofuscado, uno reacciona de distintas maneras. Y lo mejor es tratar de respirar la mayor cantidad de veces posible. Porque después nos arrepentimos de los actos que podemos hacer por justamente el malestar que podemos sentir en ese momento. Lo que te dice tu mamá, cuenta hasta 10. ¿No? Cuenta hasta 10. Me gustaría hablar con Cristian. ¿Dónde está Cristian? Porque obviamente... Cristian, ve un ratito por acá, por favor. Obviamente, ustedes son pareja, obviamente. De mano, por mí, las disculpas aceptadas. Totalmente. Es comprensible. Pero lo que pasa es que nosotros no tenemos una mula de cristal para saber qué es lo que está pasando por tu cabeza o qué es lo que estás sintiendo. Exacto. Al contrario, más que bienvenida al combate. Mi querido Cristian, el día de ayer tú decías que tú no querías decir nada. Preferías que Bania hablara. ¿Era eso lo que se esperaba? ¿Lo que tú sabías que iba a decir? ¿O sabías alguna otra cosa más? Bueno, ya con el permiso de Bania, me parece muy bueno lo que ha hecho ahora de retratarse. La cosa negativa es que uno puede decir. Ahora, hay una cosa que sí que te había comentado también en pasadizo. Era que Bania puede aparentar que es ser una mujer de mucho carácter, ¿no? Le tiene un carácter fuerte y todo, y la gente piensa que es muy fuerte, pero en realidad es muy débil. El carácter es muy fácil. Muy sensible, en todo caso, no débil. Débil, sentimentalmente, sensible. La puedes tumbar rápidamente. Y ella se sintió mal. Bueno, le pongo que se ha puesto un poco a llorar. Se sintió mal porque obviamente uno entrega el cariño a diferentes personas, ¿bien? Y a veces con el tiempo, cuando uno no recibe lo mismo, obviamente le duele mucho. Entonces, ella se sintió un poco ofuscada. Ella me llamó directamente donde estaba yo trabajando. Y me decía, yo me siento mal porque yo di mucho a esta persona y no recibí eso. No entendía. Entonces, le digo, ok. A veces uno tiene que saber de que se enfrenta o conoce personas que al final no son lo que uno espera, pero la vida continúa. ¿Es alguien de producción, perdón? No, yo creo que tocarlo es de más. Le pido disculpas que... No, está bien. Pero simplemente le dije, y le dije consejo, le dije, ¿sabes qué? Esto te va a servir a que seas más fuerte más adelante y que antes de entregar todos tus sentimientos, lo entregues ya segura de ti, porque si no va a pasar esto, ¿no? Y eso me pasa a mí, le pasa a mucha gente sentimental a ti, le pasa a gente que cree mucho en las personas, pero bueno. De todo eso se aprende. Ahora, Cristian, un día previo a que Bania se fuera, creo que tuve una pequeña discusión contigo en Pasadís, en los pasillos acá del canal. ¿Eso tuvo algo que ver también con la decisión de Bania de no participar, de que estuviese fastidiada el día siguiente con los ojos llorosos tal vez, o me equivoco? A ciencia cierta, obviamente tuvimos un problema personal, que no viene al caso, y con otro tema que ella también tenía personal, se mezcló, y es por eso que estuvo mal. Ella no sabía que este reto forzosamente tenía que hacerse con lentes, porque es la segunda vez que se estaba haciendo. Entonces, como ella ha hecho algún reto anterior con lentes puestos, y dijo, bueno, sácate los lentes, y no estaba preparada, ni maquillada, ni había tapado, digamos, la hinchazón de sus ojos. Entonces, yo le dije, sí, le dije, como dijo Jan Piero, nadie se adivina para saber lo que tienes, y a veces le dije, el que no llora, no mama. Le digo, tienes que decir que te sientes mal por esto, por esto, por esto, para que le pongas a entender. No tenía ni idea de lo que había pasado. Como dijo Jan Piero, nadie tiene una bola de cristal para adivinar qué es lo que le puede pasar a una persona. Y a veces las personas, si no se cuentan, incluso dicen, pero ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no me entienden? ¿Cómo vamos a entender a alguien si no sabemos lo que está pasando? Y es mejor a veces decir absolutamente todo lo que pasa por dentro de uno, para poder aclarar toda la situación. Yo creo que, aparte de lo que dijo Israel, yo me refería a eso de consideraciones. Con él se tuvo una consideración que llegara tres horas tarde cuando tenía un reto conmigo, porque estaba mal. Yo, mi consideración, lo que pedía es que, por favor, me dejen hacer el reto con lentes, por más que haya llegado temprano, y por más que estuve ahí para colaborar en todo y escuchar... ¿Les explicaste lo que tenías? ¿Les explicaste que estabas con los ojos hinchados, que habías tenido un problema, y simplemente lo que tú refieres es que no te hicieron caso? No, no me hicieron caso. ¿Quién era la persona encargada de ese reto? Perdóname. Lucía, y lo lamentable fue que como yo ya tenía ya los audífonos puestos para escuchar lo que iba a decir la gente de mí, para yo poder salir con lentes. ¿Oíste todo lo que dijo? Oí todo lo mal que se habló de mí, y eso me dolió mucho. ¿Qué se dijo de usted, señorita? ¿Cómo? ¿Qué cosa es lo que se dijo? Yo pensé, yo lo entendí, yo estaba viendo ahorita el video, yo pensé que te referías a Giorget, pero ahora caigo en cuenta que lo que tú has oído exactamente ha sido la conversación de Lucía con...